Los animales no me dio tiempo a hacerles nada, sino yo tenía muchos animales, soy colombófilo y tuve que dejar mis palomas sueltas, echarles agua allí bastante y comía y dejarlos todos abandonados. Una oveja que tenía, un carnero que tenía allí, tampoco sé qué vuelta tiene, los perros los soltaron. A mí me sorprendía porque me decías antes que estabas más preocupado por tus animales que por la casa. La casa que me duele en el alma, que me cocinaba, los animales no tienen, si tú no te los llevas, los animales, mira, soltaron los perros, llevaban dos días sueltos y no salen del lado de casa y temblaban, temblaban, no paraban de temblar y nada, no puedo hacer sino gracia y gracia. Y nada, hay muchas familias peor que yo que salieron con los puestos y no llegaron a sacar mal.